Estamos en este ejercicio democrático, en este ejercicio político, para que usted tenga un voto informado este próximo 2 de junio. Por eso es que en este espacio informativo le hemos llevado a cada uno de los candidatos a la Alcaldía de Celaya. De los cinco, llevamos tres. Hoy estamos con el cuarto candidato, y me refiero, y le agradezco que esté aquí con nosotros en el estudio, al candidato del Partido del Trabajo, Jorge Acuña. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Víctor. Gracias por recibirme aquí en tu escenario, y con todo el gusto de poder compartir con la gente lo que estamos llevando a la calle, con la gente. Todos los días estamos saliendo, y cuando digo que estamos saliendo, no es nada más tu servidor. La verdad es que hay un gran equipo que me está acompañando, y hacemos una gran cobertura, con la oportunidad que la gente nos dé esa oportunidad de que nos escuchen y de escucharlos. Por supuesto. Jorge, antes de entrar de lleno con tus propuestas, porque eso es lo que queremos aquí escuchar, las propuestas de los candidatos, permíteme darle a nuestra audiencia un poquito de contexto de quién es Jorge Acuña. Jorge Acuña es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene una maestría en Administración con Especialidad en Gestión de Calidad por la Universidad de Celaya. En 1998 al 2000, y en 2012 al 2013, fue director de la Policía Municipal aquí en este municipio, en Celaya. Fue gestor y director del Infopol. También estuvo como secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad. Ha sido director del Cerezo y subdirector también del Cerezo aquí en Celaya. Eres activista social, escribiste un libro que se llama Razonamiento Lógico y Jurídico de la Actuación Policial, entre otras cosas. Eso es parte de la biografía de Jorge Acuña y, pues bueno, eso no es así, Jorge Acuña. Pues así ha sido, la verdad, que ya son más de 30 años que he tenido la oportunidad de estar andando en el tema de la seguridad, de Administración Pública, en lo privado también, desde luego, en lo académico. Y todo esto, pues ha sido muy enriquecedor y formativo de mi vida propia, no nada más en lo profesional. Y bueno, del 2018 decidí empezar a pisar los terrenos políticos. En aquel entonces, pues quise probar la figura de la candidatura independiente, también para la Presidencia Municipal. Alcancé a juntar 7.500 firmas de 12.000 que se requerían, muy genuinas. Por cierto, salía a la calle y pedía a la gente su voto. Y digo genuinas, porque no todos hacen el mismo ejercicio, pero esa es otra historia. Sin embargo, fue una experiencia muy importante. Ya tener una conexión con la gente, manifestando abiertamente mi intención de participar a la Presidencia Municipal, no se dio, es difícil, el tema de las candidaturas independientes por sí mismo es todo un tema. Y bueno, de entonces busqué una oportunidad acompañando a Morena en el proceso 2021 y parte de lo que es ese 2024, levantando también para buscar la oportunidad y ser candidato a la Presidencia Municipal. Sin embargo, en esta etapa, pues muy accidentada desde hace mucho tiempo en el tema de Morena, pues simplemente, ya era muy poco la posibilidad de que yo tuviera una participación. El Partido del Trabajo voltea, me hace una invitación, lo cual agradezco, me brinda la confianza. Y bueno, mira, aquí estamos representando con el boleto que nos permite el Partido del Trabajo con un proyecto con muchísimo peso ciudadano en esa oportunidad de generar una transformación en el gobierno municipal. Justo lo que te quiero preguntar, mi estimado Jorge, ¿cuál es el diferenciador o por qué la gente tendría que votar por Jorge Acuña? ¿Qué es lo que hace diferente a Jorge Acuña de los demás candidatos? ¿Cuáles son las propuestas clave que tiene Jorge Acuña para Celaya? Yo te mencionaría para empezar dos cosas. El primero que represento un verdadero sentir ciudadano. Todos somos ciudadanos, pero cuando alguien, hay personas que ocupan una aspiración o un puesto político inclusive y no representan necesariamente los intereses del ciudadano, que aunque a veces ni lo sienten, a lo mejor ya están viviendo, a lo mejor en una posición en la que están alejados de una realidad, que es lo que hoy por hoy yo sigo sosteniendo, que tenemos un gobierno municipal que ha sido encabezado durante este trienio por Javier Mendoza que en mi propia experiencia, y que coincide con la de muchísima gente, ha sido un trienio en donde Javier Mendoza no ha querido escuchar a la gente, en donde no ha querido hablar de los temas que realmente nos interesan. Cuando se le pone un tema y a los mismos medios de comunicación les ha sucedido que cuando se acercan a él para pedirle que hable de un tema, los evade, etc. Entonces, si eso le sucede a los medios de comunicación, a la gente común igual nos ha sucedido. Y tenemos una administración pública de Javier Mendoza a lo largo de este trienio que tampoco ha querido ver nuestra realidad día a día, en donde él ya está en una burbuja de una irrealidad. Todo esto ha provocado un sentir de mucha molestia, de enojo inclusive. Yo tengo un enojo, no nada más, ya no es una molestia. Si es un enojo, cuando la persona que ha encabezado este gobierno municipal, pues todavía manifiesta y obviamente está haciendo su labor para repetir. Eso es para molestarse, para enojarse. Pero no es nada más el quedarse en el enojo. Ciertamente hay que ir a las propuestas. Ok, necesitamos alternativas para generar ese cambio, esa transformación. Entonces, primero y reitero que es lo que represento un proyecto verdaderamente con sentir ciudadano, muy congruente, que escuche al ciudadano. Hoy en esta campaña, pues me decidí y lo he hecho, publicar y poner a la disposición de toda la gente un teléfono, un teléfono de comunicación directa, que es el 461-198-0019. Ya me vente el golazo. Está bien, está bien, ahorita se lo cobran. No, aquí es bienvenido todo. Pero es un ejercicio muy importante, porque realmente ese es el teléfono de tu servidor, que cuando te conectas o mandas un mensaje, yo prefiero que lo hagan por mensaje, porque de pronto las llamadas son un poquito complicadas de atenderlas por la ocupación, pero tengan la seguridad de que todos los respondo directamente yo. No, porque desde ahorita hay que mostrar una congruencia en esa apertura. ¿Y qué te dice la gente? Fíjate que al principio la denoto dudosa. Si es el candidato, yo te puedo mostrar mensajes. Dice, vi este teléfono en un volante. Si es el candidato, sí, sí es. Cualquiera te podría decir por texto que sí es. Pero yo me doy la libertad y el gusto de mandarles un mensaje de video, con el nombre de ellos y todo. Entonces, ahí sí soy yo, porque el punto es desde ahorita escuchar a la gente. Entonces, eso es lo primero. El primer diferenciador, como dices tú, de cualquier otra candidatura, que estamos siendo abiertos y muy directos a la gente. Aprovechamos obviamente los medios digitales, que hoy por hoy, bien utilizados, son una maravilla. Pero tampoco sustituye para nada el hecho de salir a la calle y tener ese diálogo. Y cuando salimos a la calle, digo, el 95, 98% de la gente tienes esa percepción de que está ávida para que cambie el gobierno municipal. Y también, o sea, te coinciden en el tema, no entendemos por qué quiere repetir Javier Mendoza, ¿no? Pero que ya dejas. Es imposible no referir esto, porque es un sentir muy a flor de piel. Ahora, propuestas en específico. Tenemos que hacer propuestas que sean congruentes con la realidad de la gente. Y la primera realidad, que no hay persona que no te lo mencione, nuestro problema número uno es la inseguridad. Y obviamente es un tema que Javier Mendoza no ha sabido manejar, ni en lo que corresponde a la coordinación con las instancias estatales o federales, porque todos estamos conscientes y la gente también está consciente de que hay temas de seguridad que salen de la competencia legal e inclusive de la intervención material de la policía. ¿Cómo sería tu estrategia de seguridad? Digo, tienes una experiencia, y digo, lo acabo de mencionar ahorita, una experiencia importante en ese rubro, en el Cerezo, en el Infopol, como director de policía. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que ve o cuál es la propuesta de Jorge Acuña en materia de seguridad, Jorge? Bien, lo primero que se tiene que hacer es poner en cada cajoncito los temas, poner un orden. En Celaya hay un desorden en todos los sentidos. Entonces, hay que poner un orden. Y poner un orden implica, este tema es de intervención directa federal, este tema es de lo estatal, este tema es de lo municipal, este tema tiene muchísimo peso social, y en su conjunto es como generar las condiciones para recuperar ese estatus de confianza y de tranquilidad. ¿Qué le corresponde al municipio? No se trata de decir que porque es un asunto de competencia legal y material en su intervención a la federación o del Estado, decir, no, entonces yo como municipio no tengo nada que hacer, como lo ha dicho Javier Mendoza. No, ese es tema de allá y se lava las manos. No, lo que sucede en nuestra casa es competencia de nosotros. ¿Cómo intervenir? Eso es diferente. Y siempre les pongo la analogía de doméstica, ¿no? Si estás en tu casa y tienes una falla eléctrica o de plomería, pues la mayoría no le vamos a meter mano, vas a recurrir al especialista. Esa es la competencia, porque está sucediendo algo en mi casa. Yo soy el que debo de tomar las primeras acciones. Y esas primeras acciones generalmente van a ser el tomar, el llamar a la persona indicada y darle las facilidades. Ok, tú eres el especialista, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo me coordino contigo? Entonces eso nos lleva, y no descubro el hilo negro, cómo el municipio se coordina de manera efectiva y eficiente con las instancias estatales y federales. Cuando hablo de una coordinación efectiva es que de resultados. Hoy la gente no ve, puede ver cientos o miles de presencia de Guardia Nacional, ya está ahí, pero no vemos cambio, no lo sentimos. ¿Qué quiere decir que no existe una coordinación efectiva? ¿Por qué? Pues porque no está haciendo cada quien su parte. Lo segundo, lo eficiente, nos está saliendo muy caro, muy cara la presencia inclusive de las fuerzas federales, en este caso de la Guardia Nacional, porque eso no es ya gratis. Sí, claro. El municipio está pagando. Sí, claro. Y cuando hablamos de una falta de eficiencia, es cuando tenemos una policía municipal, en donde existe esa etiqueta, todo lo hemos escuchado, de los famosos FEDEPALES, que desde la imposición de esa etiqueta viene a resquebrajar lo que es la parte institucional de la policía. Eso es algo que tiene que cambiar. Tenemos que recuperar a nuestra policía con un perfil ciudadano y con un compromiso de responder a los intereses del municipio, sabiendo de que la policía municipal tiene limitaciones legales, materiales y cuestión de orden. Queremos recuperar, y vuelvo al tema de las propuestas, como me lo pides, ¿soy crítico? Sí, sí he sido crítico y le seguiré siendo crítico de la administración pública municipal, pero no nos quedamos en eso. La propuesta es, uno, recuperar a nuestra policía municipal. Una policía municipal que deje de estar realizando excesos, abusos con la población, de estar asaltando a los jóvenes, su celular, su cartera, yo los he visto y terminan ahí yéndose. Y esas son historias que yo creo que todos, o hay personas que nos están viendo, o han sido víctimas, o conocemos a alguien que lo ha sido. Javier Mendoza lo reconoce, lo ha reconocido varias veces. Me dio una entrevista con él en un medio digital, decía, han sido insuficientes los esfuerzos, estamos realizando cursos de capacitación en derechos humanos, sí hay abusos, pero no lo hemos podido solucionar. No, ni lo ha hecho en esos tres años, no lo va a hacer, y entonces no veo por qué podríamos repetir con él. ¿Cómo se soluciona? Tienes que generar un sistema adecuado de control operativo de la policía. Eso no es nuevo para mí. Eso ya lo he implementado desde las oportunidades de ser director del Cerezo, por ejemplo, o director de policía, director de tránsito. Hay que terminar con esa estructura de corrupción ya muy estructurada, como los retenes, que son formas nada más para generar un hostigamiento en los puntos de entrada, la gente. ¿Eso se puede controlar? Claro que se puede controlar. Eso en no más de tres meses hay la posibilidad de bajar de una manera radical, radical ese tipo de abusos. Se necesita tener una condición de gobierno que dé confianza a la gente, porque ese es el primer compromiso que se debe tener, confianza a la gente. Hoy la gente no confía en el gobierno, tenemos que recuperarla, Víctor. Claro. El tiempo en televisión, tú lo sabes, es muy corto. Además, rápidamente, además del tema de seguridad, que sí es un tema medular para el municipio, ¿qué otro tema es prioritario para Jorge Acuña? A la par de lo que es la seguridad, es impulsar y facilitar el desarrollo de actividades culturales, artísticas y deportivas. ¿Por qué? Porque el impulsar, el fomentar esas actividades no nada más debe de permitir un reconocimiento a la gente que ya lo realiza, a los artistas, a la gente que está en el ámbito de la cultura. Ellos requieren espacios, exigen espacios. Y hoy hay una tendencia en esas áreas cultural, deportiva, artística, donde predomina una preferencia a quién le doy apoyos, a quién le facilito los espacios, cuando por cada uno que apoyan, seguramente hay 10 o 20 personas que no tienen acceso a ese tipo de apoyos. ¿Por qué es importante y cuál sería una política, cuál va a ser la política pública que vamos a utilizar en este tema? A establecer que el desarrollo, el fomento de arte, cultura y deportes debe al grado de transformar las vidas de las personas en forma proactiva. y esto tampoco es descubrir el hilo negro, pero hay que aplicarlo. Una de las mejores formas de recuperar nuestra seguridad a mediano y largo plazo está a través de la prevención. Por supuesto. Y parte de la prevención es permitir que la gente tenga oportunidades para realizar actividades de esparcimiento, culturales, artísticas, deportivas, en forma sana, en forma digna y en forma segura. Correcto. Jorge, esta dinámica la he realizado con todos los candidatos, no serás tú la excepción. Te haré una serie de preguntas, digo, son preguntas relacionadas con Celaya, para, digo, lo dije, eres aquí de Celaya, aquí hiciste la primaria y aquí has hecho prácticamente toda tu vida, mi estimado Jorge. Te voy a hacer preguntas relacionadas a Celaya, a ver qué tanto conoces, qué tanto conoces la ciudad que quieres ser presidente. La primera pregunta, ¿cuándo se fundó Celaya? 1592. Te falló, es 1571. Por ahí. El 12 de octubre de, bueno, originalmente fue el 12 de octubre de 1570 que fue el permiso que se expidió para que fuera la ciudad como tal y bueno, fue hasta el 1 de enero de 1571. Segunda pregunta, ¿cuál es la frase emblemática de Celaya que se encuentra en nuestro escudo? De Forte Dulcedo. Muy bien, excelente, ¿qué significa? ¿Te acuerdas qué significa? De los, de los fuertes es la dulzura. Muy bien. ¿Cuántos años tiene el equipo de fútbol Toros del Celaya? Toda la vida. Recientemente, recientemente celebraron su aniversario. Ajá. El 70 aniversario. Tiene 70 años los Toros del Celaya. Toda la vida. Toda la vida. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Debido a la industrialización de nuestra ciudad, ¿de qué otra manera es conocida Celaya? La Puerta de Oro del Bajillo. Muy bien, excelente. Y esta es una pregunta muy personal. Dice, todos tenemos una parte de nuestro pasado con que nos gustaría reconciliarnos. ¿Cuál es esa parte del pasado que le gustaría reconciliarse, Jorge Acuña? Yo creo que probablemente el tener un mayor acercamiento con la familia. Sabes que yo, después de la preparatoria, a los 17 años, tuve que separarme de la familia para estudiar ya afuera, este, fuera de casa, pues, y mi familia, alguna, estuvimos mucho tiempo separados. Entonces, desde los 17 años, recuerda que estoy fuera de mi casa y el hecho de estar fuera de tu casa tan joven te priva de poder convivir con ellos cosas que son naturales de esa etapa de tu vida. Correcto. Finalmente, última dinámica, mi estimado Jorge. Te voy a decir una serie de palabras y lo primero que se te venga a la mente me lo dices. Ok. Instituciones. Algo que debe de respetarse. Presidencialismo. Algo que no, que debe de modificarse. Policías. Deben estar de la mano de la ciudadanía. Noroña. Un líder que será después de Claudia Sherman el siguiente presidente de la república. Comunismo. Algo que está en la historia y que hoy la gente le hace ruido, pero está en la historia. Xochitl. Xochitl definitivamente no fue la mejor candidata de oposición. Gorditas o pacharelas? Gorditas. De queso o de migajas? si tienes otra. Queso, queso. Muy bien. Jorge Acuña el mensaje para los celayenses. Hay que votar, hay que ser muy conscientes, hoy tenemos un momento de llevar la transformación al gobierno municipal. Estamos viviendo un proceso muy particular, muy específico y no hay que permitir que continúe un mal gobierno. La alternativa la hay conservador con una representatividad de gran peso ciudadano. Jorge Acuña, el candidato del partido del trabajo a la alcaldía de Celaya. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo pronto. Gracias.